Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que estaré subiendo a lo largo de esta semana. Los domingos disfruta de tu horóscopo semanal, los miércoles en la sección de El Poder de la Magia conocerás hechizos y rituales que te ayudarán a obtener todo lo que siempre has deseado. Inicia tus fines de semana con el mensaje angelical que estaré subiendo los días viernes, así que te invito a que sigas siendo parte de esta maravillosa energía de lanza de luz, a este maravilloso canal de YouTube y ahora a disfrutar tu horóscopo semanal. Capricornio, vamos a ver cuál es este maravilloso mensaje astrológico que tiene el universo para ti esta maravillosa semana. Te dicen los astros, esta semana va a ser de mucha intensidad en el amor, esta semana te dicen los astros cuídate mucho de todas las situaciones amorosas que te pongan en un triángulo amoroso porque te van a descubrir. Así que ten mucho cuidado, mejor fortalece lo que ya tienes, date la oportunidad de amar, de sentir, de recibir lo que ya tienes. Trata de cuidar, de reparar, de sacar adelante lo que ya está establecido, ¿ok? Principalmente para los que se encuentran en una relación o se encuentran casados o casadas. Así que, ojo, porque esta semana tú vas a tener algún mal paso y vas a perder muchas cosas importantes por estar experimentando en estos triángulos amorosos. Ahora vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. En la salud te dice el universo que ha llegado el momento de cuidar todas tus emociones. No te quedes con nada, todo háblalo, exprésalo, vacía esas emociones. Si quieres decir algo ha llegado el momento, este es el momento para decir lo que sientes, para decir lo que piensas o para decir lo que se te venga en gana. Es muy importante también que cuides mucho tu corazón, no te dejes manipular emocionalmente. Es muy importante que esta semana cuides mucho lo que comas porque vas a estar teniendo ahí como algunas cuestiones gástricas o digestivas. También es muy importante que cuides las articulaciones principalmente de los brazos. Yo veo ahí que vas a tener como algún mal movimiento y te va a estar causando como algún dolor, como alguna situación un poco ahí complicada. Ten mucho cuidado. Y ahora vamos a ver qué es lo que te depara este maravilloso horóscopo semanal en el amor. Que ya lo habíamos dicho y aquí nos confirma esta maravillosa carta. Debes de tener mucho cuidado. Las personas que apenas inician una relación, si no estás a gusto, si no estás conforme o no estás seguro o segura de que sea la persona indicada para iniciar una nueva relación, termina la relación y luego conoces a otra persona. Lo que estás haciendo no es correcto porque estás iniciando una relación aquí, estás iniciando una relación allá y al final del día esto va a dar mucho de qué hablar en tu entorno y te va a causar muchos problemas incluso hasta en las cuestiones laborales. Para los que se encuentran casados o casadas, ha llegado el momento de que te des cuenta que en tu hogar tienes todo lo que tú puedes tener, que en tu hogar tienes todo lo que tú necesitas. No es necesario andar buscando afuera del hogar porque vas a tener un mal paso y el mal paso va a ser descubierto y ahí sí vas a empezar a perder todo lo que has construido por muchos años. Si tu relación ya no tiene remedio, termínala. Si tu relación ya no puede funcionar, da las gracias. Si tu relación todavía tiene remedio y todavía las cosas pueden funcionar, pues entonces pon las cartas sobre la mesa y expresen, platiquen y pongan nuevamente los acuerdos en ese matrimonio. Para los que se encuentran solteros o solteras, esta será una semana de mucha fiesta, esta será una semana de mucho conocer y de mucha conquista. En tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 517. Tu día de éxito y prosperidad es el día jueves y el color que te ayudará a conectarte con el universo es el color blanco. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti el día de hoy. Recuerda suscribirte al canal, comentar, compartir y darle me gusta a los videos. Soy Uriel, tu terapeuta espiritual. Hasta la próxima.